Bueno chicos, este de aquí es un gameplay random y vamos a ver si podemos ganar la coronita en este gameplay o si no vamos a poderla ganar con mi mala suerte y con mi mala jugabilidad ya que yo soy un completo novato. ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, hoy nos encontramos en StumbleGuys y andamos aquí pues un poquito chilling, ¿no? Aquí andamos, tenemos nuestra ruleta gratuita que ahorita la vamos a tirar. Este jueguito de aquí que yo la verdad le estoy dando demasiado, demasiado tiempo lo jugamos en directo los domingos que hacemos aquí en YouTube. Pero hablando de directos recuerda seguirme en mi canal de Twitch que ahí hacemos directos todos los días. De hecho ahorita estamos en directo así que vente para el directo capo y allá nos vamos a ver y allá podrás interactuar más conmigo capo. Así que pues nada, vamos a iniciar con nuestra ruletita y nuestro objetivo de conseguir a nuestro pingüino. Yo quiero a mi pingüino en mi equipo. Para los que no sepan, esta de aquí son todas las skins que yo tengo. Por ahí está el bicho, míralo ahí está el bicho. ¡Sí! Y el más cercano es el pollito a una ave más cercana que yo tenga. Pues las otras skins no se parecen en nada, ¿no? Así que pues nada, vamos a tirar a la ruleta a ver si tenemos suerte. Ahí giramos la ruleta gratis. ¡Vamos, por favor! ¡Por favor, ruletita! ¡Vamos! Dame a mi pingüino que tanto lo quiero. Dame a pingüino que tanto lo quiero. No me des a ese marino, por el amor de Dios. Me dio al marino que se llama Sailor Sam. Así que un saludo para Sailor. No me interesas la verdad. Y pues nada, vamos a darle unas partiditas a ver si puedo sacar. Aprovechito, aprovechito y a ver si puedo ganar. Bueno, pues aquí estamos en la primera partida a ver cómo nos va y a ver si vale la pena esto. Y si me sale en los mapas. A ver, para los que no sepan, yo este de aquí lo he jugado demasiado en directo y solo existen dos mapas en lo cual yo soy bastante bueno. Este de aquí no es uno de ellos. En este de aquí soy un poquito mediocre, pero vamos a ver cómo nos va. ¡Quítense todos! ¡Quítense todos que quiero llegar primero, ah! Quiero llegar, quiero mi corona, amigos. Quiero mi corona. Así que quítense. Ahí están pateando, pero tranquilos. ¿Qué es esa agresividad? Ahí están dando puyos patadas. ¡Ah, amigo! Yo voy a enviar ahí una cara feliz como que nada que ver, ¿sabes? Como que no tengo patada ni puño, pero ahí envío... Ahí se están riendo de mí. Dicen, nah, ese gamba aquí es muy malo. Pues sí, soy demasiado malo. Pero vamos a darle con cuidado. Ahí estamos. Esquivamos eso bastante sencillo. Cuidado con el martillo que es mucho más rápido. Y aquí ya pasamos esta zona aquí que es más difícil. ¡Y ahí me patearon! Pero ¿cómo son tan descarados? De verdad, me deslizo. No me la creo. ¡Me deslizo! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede, amigos! ¡Vamos! ¡Pau! ¡Pau! ¡Perfecto, amigos! ¡No, no, no llego! ¡No llego! ¡Y no llego! ¡Soy un completo miserable! Es que me estaban pateando demasiado y me estaban golpeando demasiado. ¡Vamos, por favor, pingüino! ¡Salme, por favor! ¡Quiero al pingüino! ¡Dame al pingüino! ¡No, no me deslizo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Pero bueno, al menos nos quedamos con cinco gemitas. Bueno, pues ahora estamos en el segundo game, en el segundo juego. Veremos si esta nos da la suerte y podemos pasar aunque sea la primera ronda. Pero ya vieron cómo soy de malo en este juego. Y este mapa de aquí, yo soy buen ardo en este mapa. Es mi mapa favorito. Es el mapa que más, pues que más he ganado, la verdad, de todos los... O sea, literalmente nunca he perdido en este mapa, a no ser de que me pateen y me peguen puños o me abracen salvajemente. La verdad, ¡ay! Me caí justo, pero bueno, no hay problema. En este mapa soy demasiado bueno, así que por ese lado no hay problema. ¿Listo? Por este, aunque vaya de último, puedo... Aunque vaya de último, puedo clasificar. No hay ningún tipo de problema. Ahí estamos, pasamos. Ahí es donde más gente se suele caer. Lo cual es muy, muy fácil de esquivar esas cosas de aquí. ¡No mames, otra vez! Ok, ustedes no escucharon nada de mí, ¿eh, chicos? Ahí hay un pingüino, perfecto. Esperamos aquí, muy bien. Y ahora pasamos por acá y cruzamos sencillamente, la verdad, sin ningún tipo de problema. Cruzamos por acá, perfecto. Y por acá, amigo. Muy, muy sencillo, la verdad, muy fácil. Eso aquí y aquí. Vamos por acá, muy bien. Y logramos pasarlo, lo cual se nos beneficia un montón. Esta zona aquí suele ser muy troll. Ahí estamos. Y... ¡Uy, no, amigo! No alcancé a calcularlo bien. Bueno, no hay problema, no hay problema. Sale este de acá primero. Ay, no me pude clasificar. Bueno, era bueno en este juego, en ese modo. Y este mapa de aquí, yo soy buenardo en este mapa. Es mi mapa favorito. A ver, a ver, ¿qué pasó? Era bueno, era bueno. Así que vamos a la siguiente. ¡Vamos allá! Otra ruleta, por favor, amigo. Dame al pingüino, que de verdad lo quiero el pingüino. Ya son un montón de suerte. Y esto de aquí, no me des al marino de nuevo. No me des al marino. ¡Vamos! Bien, 10 quimitas. Lo cual nos viene de lujo. 10 quimitas, de verdad, nos viene de 10. Ahí está el pingüino que tanto quiero, amigos, de verdad. Bueno, pues ya estamos en la tercera. Y recuerden lo que dicen. La tercera es la vencida. Veremos si en esta tercera, por lo menos, podemos pasar la primera ronda. Porque somos un completo fiasco. Aquí todo el mundo se está ririendo. Jijijijija. Se están soltando de todo. Y en este mapa estoy malísimo, amigos. En este mapa soy malísimo. Así que por este lado no va a ser la tercera la vencida. Aunque me hayan dado el primer puesto, eh. Estoy de primero, pero igual. Estoy demasiado malo, de verdad. Ahí están pegando puñetazos. Ahí estamos. Podemos pasar este salto de acá, que es lo más difícil, la verdad. Aquí nos metemos por acá. Y Nando dándonos el pulgar arriba. Recuerden ahí dejar su ila en caso, bro, como Nando. Y pues vamos a ver si lo podemos pasar hasta ahorita. Pues parece ser que el modo de juego donde más difícil lo tengo. ¡Ay, amigo! No me la creo. ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? Esto me pasa por la verdad, chicos. Recuerden, cuando estén jugando esto, no hablen, amigos. Porque si no, pues lastimosamente el karma les golpeará la cara. Pero como les dije, el modo de juego donde más difícil, eh. Pues, o sea, para mí he perdido muchísimo. Termino ganando en video. Así que esto puede ser. La tercera es la vencida, amigos. Vamos a ver si podemos ganar. Llevarnos la coronita. Y lo cual nos viene bastante de lujo. Bastante chidoris. Ahí estamos saltando como todos unos pollitos, pollitos. Bien recién nacido. Y ahí está la gallina también bailando. Vamos a ver qué mapa nos sale. Y si es bastante bueno o no es bastante bueno. Por favor, que sea el de pinturas. Que ese soy bastante buenardo. Aunque no lo había mostrado en el anterior. Pero sí, soy demasiado bueno en ese mapa. En el de fútbol no, amigo. El de fútbol no. En el de fútbol soy muy malo. Hoy no traje la camisa de Messi, amigo. Estoy en el equipo amarillo. Veremos qué sucede. Vamos a cabecear. Pues no. Nos quitaron ya los tres balones ya de una vez. Nos quitaron los tres balones. Ahí Nando está llorando porque no le están dando like al video. Recuerden ahí dejar su likeazo. Córrele. Córrele, Nando. Aunque estemos en equipo contrario. Nosotros nos queremos en secreto. Ahí estamos, Nando. Vamos, Nando. Golazo. De Gun Boy y de Nando. Muchas gracias, Nando. Vamos a darle. Papau allá. Nuestro cabezazo de Gun Boy. Otro gol. No, pues lo cubre bastante bien nuestro compañero player. Quitamos aquí por acá. Por favor, Nando. Ayúdame, Nando. Estamos en equipos diferentes, pero tú sabes que nosotros no podemos meter goles, autogoles y de todo. No abraces, no abraces, no abraces. No quiero abrazos hoy. Hoy estoy enojado. Hoy quiero puñetazos, amigos. Oye, tranquilo, viejo. Así que pateamos ahí. Gol de Gun Boy. Pues sí me traje la camisa de Messi. Sí, sí, sí me la traje, sí me la traje. Así que vamos a ponerla por aquí. Nando, ¿dónde está Nando? Vamos, otro golazo. Y eso es una goleada bastante extrema, amigo. Pero esa final de Champions, ¿qué es, amigo? ¿Qué final es esta? Mira, hay otro gol de Gun Boy. Vamos, vamos. Otro gol ahí. No sé de quién fue. No, se merece sus créditos, amigos. Así que no sé quién fue. Pero ahí va mi gol. Uy, casi, amigo. Ahí va mi gol. Dije, hostia. Cuidado, Nando. Nando está cubriendo bastante bien, eh. Nando es un buen portero. Hay portero en el equipo azul. Hay portero. Pero lastimosamente en nuestro equipo hay jugadores. Hay delanteros, lo cual nos viene de lujo. Y también hay porteros que eso superan a Nando, lastimosamente. Lo siento mucho por ti, Nando. Pero te tocó contra mismo Messi, amigo. El mismo Messi. Ahí está Nando. Nando dice, ¿qué más puedo hacer por mi vida? Yo creo que también estaría así si yo fuera Nando. Pero lastimosamente te tocó con Gumboy en el equipo rival. Y esa la clasificamos. No me gusta el modo de fútbol. La verdad, muy malo. Pero logramos pasar. Conseguimos llegar a la victoria. Y ahí hay un pingüino. Pingüino, vamos a por ti, crack. Bueno, si gano el pingüino, me sentiré feliz. Y sentiré como si es una victoria hacia mí. El problema, si fue Nando. Ya no hay quien le dé like a los videos. No, me la creo. Este nunca lo he jugado. Nunca he jugado este de fuego. No recuerdo haberlo jugado, la verdad. Y aquí solo hay un ganador. Así que veremos qué sucede. No sé por dónde es el camino. Ahí se están tirando por allá. Así que puede que ese sea el camino. No sabo. Yo voy por el camino más seguro. Ahí está el pingüino. ¿Qué hace un pingüino en el volcán? Pues muy buena pregunta, la verdad. Ahí está. ¿Se murió el pingüino? Amigo, yo también me morí. No hay problema. Ahí cruzamos perfecto el pingüino. Y el esqueleto está por allá. Uy, 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 amigo. No sabía que esa lava subía. Ok, hay que tener mucho cuidado. Ahí estamos perfecto. Muy bien. Ahí. No, no me golpees, amigo. Ah, se sube la lava. No, soy demasiado malo en este modo de juego. Es que nunca me ha salido este modo de juego. Ni en los directos, ni cuando estoy jugando fuera de cámaras, amigo. O sea, ¿qué inservibilidad es esta, amigo? Nah, que gane el pingüino, amigos. ¡Gana por mí, pingüino! ¡Gana por mí! Bueno, si gana el pingüino, para mí ya es una victoria victoriada. La verdad, este modo de juego, pues, lastimosamente no es que lo sepa jugar muy bien que digamos. Porque, mira, no sé cuándo sube la lava. ¡Mírense! ¿Pero qué haces? Soy un rebelde. Me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. Está hackeando el juego, amigo. Nah, amigo. Pues me toca con puro tryhard, amigos. Es imposible ganar esto, eh. Es imposible ganar esto. Ok, me quedo acá arriba. Muy bien. ¿Llega el pingüino? ¿Llega el pingüino? Dime que sí gana el pingüino, por favor. Dime que gana el pingüino. No, 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 no juegues con mis sentimientos, pingüino. No juegues con mis sentimientos, pingüino. Por favor, yo quiero que ganes tú. Yo siempre confío en ti y siempre... Uy. Y siempre estaré confiando en ti, trapo. Ahí tenemos cuidado. Uy, 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 uy. Ok, con cuidado. Nah, amigo. ¿Pero qué pasa? Que nadie está ganando. ¿Por qué nadie gana? Me están esperando. ¡Qué belleza! Bueno, si me están esperando, lastimosamente se van a quedar sentados porque Gamoy es demasiado malo. Es demasiado malo en este modo de juego. ¡Córrele, córrele! Lo logramos, amigos. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Con cuidado, con cuidado. Ahí está la lluvia esa del volcán. Ahí. Cruzamos, cruzamos. Cruzamos. Ojito, ojito. Bien. ¡No! ¿Quién ganó? Dime que fue el pingüino. ¡No fue el pingüino, pingüino! ¡Me has decepcionado! Es que de verdad, qué mala suerte. Pues nada, vamos a la cuarta, que yo creo que la cuarta va a ser la vencida. Por favor, pingüino. Esta tiene que salirme. Por favor, pingüino. Ya llevamos mucho tiempo sin ti en mi equipo. Ya muchos les han salido y a mí nada. Bueno, dame las quemas, que 15 quemas es un montón. Bueno, tres fichas, no me quejo. Las fichas son muy importantes. Bueno, pues vamos a la cuarta. Veremos si la cuarta es la vencida. Porque la tercera, pues fue vencida. Pero lastimosamente en ese mapa final nos salió en un mapa que yo no tengo experiencia. Ni nunca he jugado en la vida. Pero ahora sí, ahora esto se huele a victoria porque me tocó mi mapa favorito. Veremos si podemos ganar o si no podemos ganar. Otra vez me dejan de último, lastimosamente. Así que córrele, Juan. Espero que en esta partida no haya patadas ni puños, ¿eh? Quiero una partida limpia, amigos. Quiero una partida... Pues ya están dando abrazos. Y ya están dando puñetazos, amigos. ¿Qué falta de respeto es esto? Pero bueno, vamos a colocar ahí esto. Perfecto. Cruzamos. ¡Ay! No me la creo, amigo. No me la creo. Pero bueno, cruzamos por acá. No hay ningún tipo de pro... Ok, 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 ok. Bueno, todavía se puede, todavía se puede. Aquí es donde mucha gente se cae. Así que no hay ningún tipo de problema. No, amigo. Pero ¿cómo lo tocas, amigo? ¿Cómo lo tocas? Bueno, muchas gracias. Esto estaba fríamente calculado, ¿eh, amigos? Fríamente calculado. Pero ¿cómo me pegas ese Juanito, hijo de su mamá? ¿Juanito se llama? Justa... No, Justamble se llama el hijo de su mamá. Justamble. Eres muy hijo de tu mamá y me acabas de arruinar el game. Esto lo íbamos a ganar 100%. Así que pues nada, chicos. Ya vieron que yo soy un completo malo en este juego. La verdad, soy muy, muy malo y muy, muy salado. Porque ese hijo de su mamá pasó. Ni pasó. Para eso me pegas. Pero bueno, ahí hay un pingüino bailando bastante chidoris. Bastante tierno y bastante chévere. La verdad, el pingüino muy, muy got. Por favor, amigo. Por favor, amigo. Esta ruleta la necesito. La necesito al pingüino. Dame al pingüino, hijo de... Ahí está el pingüino. No me la creo. ¿Cómo pasó el pingüino? Bueno, cinco gemitas. Lo cual nos viene de lujo. Pero quería el pingüino, la verdad. Y pues nada, qué mala suerte. Y pues nada, chicos. Ya vieron mi mala suerte que tengo. Ya vieron qué tan malo soy en el juego. Y pues claro que sí. Como no. Como Gambo y es malo en este juego. Deberían dejar su rey caso. Ahí deja tu buen like. Suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo gameplay. Espero que les haya gustado esta especie de gameplay random. Que de vez en cuando traiga un jueguito random. Que a mí me guste jugar. O algo así. Y miren lo malo que soy. Ahí está, chicos. Nos vemos en el próximo gameplay. Adiós.